En el año 2023, Colombia produjo alrededor de 564.000 toneladas de carne porcina. Antioquia se destaca por ser el primer departamento de producción de cerdos en el país, ocupando en beneficio de porcinos alrededor del 43% del beneficio nacional. En ese orden de ideas, Central Ganadera es el primer frigorífico participando con un 28% de este 43%, destacándonos por información y trazabilidad y calidad en los procesos. Pensando en el sector porcícola, Central Ganadera en la actualidad se encuentra en la construcción de un software llamado Imposegan, el cual traerá beneficios en términos de trazabilidad e información relevante para la toma de decisiones de su negocio estratégico. Espéralo pronto. ¡Gracias!